Una vez tenemos esto, comprobamos cómo podemos rotar en Z la puerta del armario, se abre correctamente, y vamos a pasar a dibujar los tiradores. Para dibujar los tiradores vamos a partir de un cubo, vamos a hacer una geometría relativamente sencilla, y a partir de este cubo, que podemos incluso hacer más pequeño, vamos a sacar una extrusión por aquí, una extrusión por aquí y tendremos un tirador, por ejemplo de aluminio, y colocamos en el sitio. Lo nombramos porque vamos a hacer muchos duplicados, gmob, cocina, tirador, para duplicar vinculado, y colocarlo cada uno en el sitio. Los duplico vinculados, los giro 90 grados, y me los llevo al sitio. En el caso de los cajones, lo que voy a hacer es duplicar el tirador, girarlo 90 grados, y colocarlo. Bien, de esta manera voy teniendo el mueble de la cocina. Lo que haré ahora es levantarlo 10 centímetros más, lo muevo en Z.1, y así se asegura que lo estoy moviendo 10 centímetros. Y en base a estos módulos voy a extruir para hacer un poco de sitio aquí para la vitrocerámica, y para hacer un poco de sitio aquí para la pila. Esa cara seguramente tendría que borrar, porque la pila seguramente se comerá en ese espacio. Bueno, pues voy a por la pila, así que la puedo hacer a partir de un plano. Escalo el plano para que tenga estas medidas en modo edición, con la arista, obtengo esta geometría. Si en modo edición lo subdivido, cojo esta cara y la subdivido, y le aplico un modificador subsurf, puedo seleccionar las caras que me interese, en este caso las caras del centro, para realizar una extrusión, otra extrusión, otra extrusión, y hacer la pila del fregadero, por aquí un desagüe, hace falta un poco más de detalle, y lo subimos hasta arriba, para tener de esta manera la pila, y se hace falta con un poquito modificador de solidify, solidificar, le damos un poco de grosor. Como podemos ver aquí, un poco de grosor. Y ahora ya, mediante superficies de subdivisión, por ejemplo, dependiendo del diseño que queramos conseguir, y mediante superficies de subdivisión, podemos conseguir dibujar el grifo, de una manera bastante sencilla. Simplemente extruimos, extruimos y giramos, extruimos y giramos, para ir dándole forma, extruimos y giramos, hasta conseguir la forma de un grifo, algo más pequeño, seguramente, por aquí, y ahora nos faltaría, evidentemente, los mandos para el agua. Esto en cuanto a esta parte de la cocina, nos falta esta parte de aquí, donde vamos a dibujarla, a partir otra vez en un plano. Dito vértices, y con el imán empiezo, igual que antes, colocando los vértices en el sitio, con cuidado. Y acercándome todo lo que sea necesario, para acertar en el vértice correcto, lo que haría ahora es extruir, una extrusión de menos 2 metros. En base a esto, extrusión hasta aquí, extrusión hasta aquí, y una última extrusión. Y a partir de aquí, subdividir. Aquí haremos un hueco para la nevera. Voy a desactivar el imán. Y estas puertas serán, por ejemplo, esta de aquí, en la estantería. Voy a subdividirla. Por ejemplo, así. Extruyo, escalo y extruyo. Extruyo, escalo y extruyo. Y así, para cada uno de los estantes. Esto de aquí, al ser un armario, cojo las caras de delante, extruyo, escalo y extruyo. Y ahora le pondré dos puertas. Esto, por ejemplo, podría ser también una puerta. Por tanto, si duplico un cajón con tirador. Vamos a ver. Lo giro un poco más. Lo coloco en el sitio. Que es aquí. Y ahora ya es una cuestión de duplicar tantos cajones como sea necesario. Si es que son cajones. Y así, con tantos cajones como sea necesario, si es que son cajones. Si son puertas, simplemente hago lo propio con las puertas. Duplico, giro, y lo coloco en el sitio. En definitiva, daré los pasos que sean necesarios hasta conseguir modelar completamente el mobiliario de cocina. Me faltarían, evidentemente, los electrodomésticos. Gracias. 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 Gracias.